El papel de Rafael. Se ha aprendido del vídeo. Esperar un momento. Uy, que estáis a resol. ¿Pare un número? Ah, pues se sabe siempre. Més de barco, que te sonar. Y no cal que se vea tan la... Y yo aquí, Xavi. Paca, a la tele, mire un mami al pasado de ellos. No volvís venir a la exclusiva a tu, eh. Perdón, ahora me he provocado yo. Ah, pues se sentin maniñadas. Focala, fiquis només la paella.